Muchas gracias por ese himno. Justamente la semana pasada lo estamos tatareando. Voy a ponerlo de esta manera porque no lo conocíamos bien y lo hemos disfrutado. De verdad, Manolo, muy bien. Muy bendición, de verdad que sí. Creo que hay Escuela Dominical para los peques hoy, así que los niños que hay aquí podéis pasar a la parte de atrás. Muy bien, muy bien. Me he dado cuenta también que el equipo técnico ha hecho una panorámica del local mientras estábamos cantando. Y los que estáis en YouTube, no os asustéis del aspecto que tiene nuestro local. Lo que veis aquí tapando los bancos no es realmente bancos tapados con un toldo, no es eso. Es una montaña de Belén. Sí, bueno, es un poco de imaginación. Y Joel hoy no va disfrazado de Herodes, pero esta tarde sí. Muy bien. Y pondremos a un romano también. Muy bien. Hay algún pequeñajo más que deba ya ir para ahí. Creo que hoy estamos bien en cuanto a números. El domingo pasado el local estaba ya rayando la capacidad de este tiempo y tenemos que seguir orando por eso. Gracias al Señor que nuestro local es largo y nos permite tener más personas de otros sitios. Pero aún así tenemos que mantener la cantidad que el gobierno nos pide. Y después también os pido que por favor mantengamos las caretas. Así va a poner. Le llaman tapabocas en algunos lugares y no me gusta el nombre. Tampoco me gusta careta porque no tenemos una careta. Más careta es como más caro. Así que no me gusta más. Un trapo. Un trapo. Manolo, vas a acertar. Un trapo. Un trapo. Mientras ya nos vamos preparando y los años han pasado, quiero aprovechar ahora para saludar a algunos hermanos que nos están siguiendo. Incluso desde Uruguay, desde Paraguay. El hermano David también escuchaba ahí. La hermana Mari Carmen Ortega desde Logroño. La madre de Manolo Martínez. Un gozo siempre tenerla aquí entre nosotros. No quiero dejar a nadie porque hay un montón. Y por supuesto estaremos orando por Samara. Su motivo de oración es importante. Y sobre todo que el Señor traiga paz. Cualquier cosita de bulto, cualquier dolor que tenemos a veces. Sobre todo los que hemos pasado a través de un cáncer, ¿verdad? Es como una espada de democles que te da un pánico. Oran mucho por los enfermos. Es difícil vivir con el dolor. Es muy difícil tener que hacer la vida cotidiana cuando uno tiene fibromialgia. O como la hermana Pili que nos compartía. O la doctora Cami que ella sufre de una enfermedad complicadísima que le produce muchísimos dolores. Y de verdad hermanos tenemos que orar. Tenemos que orar con todo nuestro corazón por estas personas que sufren. Un día estaremos delante del Señor. Ya no habrá más sufrimiento. Gloria a Dios por ello. ¿Verdad que sí? Y yo creo que no seremos tampoco viejitos. Eso es un tema teológico para... ¿Qué edad tendremos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Tendremos canas? Una pregunta teológica para... Bueno, voy a dejar de bromear. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a estar estudiando hoy algo precioso. Pero es un personaje que de verdad inunda mi corazón de gozo cada vez que lo leo en las Escrituras. No se dice mucho de él. No se dice mucho de él. Aunque la historia ha dicho muchísimo de él. Mejor dicho, de ella. Pero cuando leemos las Escrituras solamente aparece en pasajes como Mateo capítulo 1 y 2. En capítulo 12, versículo 46. En Lucas capítulo 1 y 2. También en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11 aparece una historia donde ella se vio involucrada en esa historia. En Juan capítulo 19, versículo 25. La encontramos de nuevo en la escena bíblica. Esta vez con lágrimas en sus ojos. Y por último en Hechos 1.14. La última mención de este personaje bíblico en las Escrituras. Y después desaparece en la Biblia y desaparece en la historia para ya no saber más de ella. Si no es solamente a través de la tradición. ¿Sabéis de quién me refiero? Me refiero a Miriam. Cuyo nombre en latín fue María. La madre de Jesús. Hemos hecho una pequeña serie de mensajes donde vamos a ver o hemos visto ya los personajes de la Navidad. Los héroes de la Navidad. Que no son Papá y Noé y los tres reyes magos. Sino José, María y sobre todo el Señor Jesucristo. Y por eso hoy una vez más nos acercamos a un nuevo personaje de la Escritura. Y pido al Señor que sea de muchísima bendición. Vamos al trono de gracia para orar. Padre, sé que tú has prometido que tú vas a bendecir tu palabra. Y Señor, yo sé que soy un siervo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, por así decirlo. No hay ni poder ni gloria en mí. Y Señor, si hay algo que pueda decir o algo de bueno que bendiga a la audiencia. Es plenamente tu Santo Espíritu que lo ha hecho. Y por eso, Padre, hoy vengo a ti con la confianza, la seguridad de tu promesa. Que tu palabra cumplirá el propósito para la cual has sido enviada. Y te pido que yo no sea de estorbo. Te pido que me anules. Que seas tú, Señor, quien hable a los corazones y a las vidas de los que están aquí en este local, los que están siguiéndonos en YouTube o quienes quiera que más tarde escuche este mensaje. Padre, dame poder de lo alto. Dame que mis labios glorifiquen hoy tu nombre. Te lo pido, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Os invito a abrir las Escrituras. Vamos al pasaje de Lucas, capítulo 1, para descubrir allí mucho más de este precioso personaje, María. Quiero decir el por qué estamos estudiando también personajes bíblicos. Y para mí es un estudio que siempre me ha apasionado mirar el carácter de los personajes bíblicos. Porque cuando uno estudia los perfiles de comportamiento, qué hacían, cómo lo hacían, qué decían o qué no decían, descubrimos rápidamente fuente de inspiración para nosotros mismos. Y tenemos que ver que tenemos que tener en nuestra vida referentes a imitar. Tenemos que tener en nuestras vidas personas que han vivido antes que nosotros y han pasado situaciones semejantes a las nuestras. Cómo ellos actuaron y cómo Dios les bendijo. O cómo ellos actuaron neciamente y cómo Dios tuvo que tratar con ellos. Por eso es tan bueno el estudio de los personajes bíblicos. Y cuando nos acercamos a estos personajes bíblicos, quiero decir que descubrimos muy pronto que Dios premia la humildad, Dios premia el servicio, Dios premia la ternura, Dios premia el carácter espiritual donde el fruto del Espíritu se manifiesta. En contraposición, el mundo de hoy en día premia la prepotencia, premia el orgullo, premia la fortaleza, si es que es fortaleza, y el carácter piadoso está siendo menospreciado, despreciado, rechazado y ridiculizado. Pero, hermanos, tenemos como creyentes que poner nuestra mira no en los héroes de los cines de Hollywood, no en la chica guay que aparece en las películas de Hollywood, no tenemos que poner nuestros ojos en los libros que hablan de cómo ser un excelente entrepreneur o, como lo dicen, un influencer, ¿verdad?, con la copa de champaña y el yate detrás. Esa es la imagen que el mundo quiere vender. Pero hoy vamos a descubrir una mujer de su tiempo, de su siglo, de su ambiente, que influenció al mundo tal vez más que ninguna otra mujer. Y, sin embargo, fue una mujer piadosa. Vamos a leerlo en la Escritura. Os invito a que abráis la Biblia ahí en capítulo 1 del libro de Lucas. Y vamos a leer desde el versículo 26. Lucas 1, capítulo 26. 1, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María, No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba Estéreo, porque nada imposible para Dios. Entonces María dijo, Soy aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura, este era Juan el Bautista, dentro de su vientre de Elizabeth, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación, mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, bienaventurada a la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho, de parte del Señor. Vamos a leer hasta esa porción ahora mismo, Dios bendiga su palabra. Miriam, Miriam, escogida entre la multitud de mujeres, que esperaban ardientemente, con esperanza, la revelación del Mesías, que había sido prometido a Israel, el Goel, el Redentor. En aquel entonces, en aquel tiempo, nos dicen también, los recursos históricos, que había una gran expectación, por la venida del Mesías esperado. Algunas fuentes se habían levantado, en lucha contra el imperio romano. José fue el historiador romano, nos habla de esta situación, de espera, de convulsión, de anticipación. Y en medio de todo ese caos, Dios envía un ángel, el ángel Gabriel, uno de los principales, en relación con su pueblo, Israel, a un lugar, inhóspito y no olvidado, a una pequeña población, más pequeña que Castellbisbal, situada en una montaña, desde donde puede verse, el valle de Armagedón, el valle de Mejido. Y ahí hay un lugar, hay una casa. Todavía hoy, los arqueólogos, este mes pasado, dicen haber descubierto, la casa de María. Una pequeña casa, con una pequeña mujer. Su nombre es Miriam, en hebreo. Su nombre indica mucho, de cómo debía haber sido, su familia, tal vez. Porque en la Biblia, los nombres, cuando son puestos a alguien, tienen un sentido, sobre esa persona. Nosotros aquí, en Cataluña, y en España, ponemos apodos, a todo el mundo, ¿verdad? cal no sé qué, cal araña, como dicen, casa de, y le pones un apodo. Ese apodo, dice algo de esa persona. Lo mismo pasaba, con los nombres, en hebreo. El nombre Miriam, es citado, en la Biblia, varias veces, de hecho, aparece 51 veces, en el Nuevo Testamento. Miriam, María, era un nombre, muy popular. cuyo nombre, traducido al castellano, es amarga. ¿Te gustaría llamarte así? La amarga, es lo que quiere decir Miriam. El tiempo de convulsión, de amargura, para muchos de estas personas. Las mismas palabras, que muestran el dolor, y el sufrimiento, de esa familia, que está padeciendo. Y en medio de esa situación, la familia recuerda, las promesas. Sabemos que, María, Miriam, era de la tribu de Judá. Era descendiente, directa de David. Todos recordaréis, que ella, había recibido, también una promesa, como heredera, del trono de David. Seguramente, seguramente en la familia, había alguien, que había dicho, nuestro padre, abuelo, nuestro bisabuelo, nuestro tatarabuelo, fue David. El cetro de David, David nos pertenece. Pero Miriam, tiene ahora su corazón, en amargura, en dolor, en desesperación. Parece que Dios, les ha olvidado. Roma reina, en Judá. Pero Dios, no olvida sus promesas. Dios, no tarda en sus promesas, como algunos las tienen, por tardanza. Dios, es fiel a aquello, que él ha prometido. Y por eso, siguiendo sus planes, se presenta, esta mujer. sencilla, en un lugar, casi olvidado. Y le da, la mejor promesa, que jamás, ha existido. De ti nacerá, el que será, el Salvador, no solo de Israel, sino del mundo entero. Cuando leemos, el pasaje, aquí en Lucas, descubrimos, algunas cosas, que nos llaman, muchísimo la atención. Primeramente, voy al versículo 28, para recuperar, algunas de las cosas, que hemos leído. Primeramente, la salutación, su idea, de ver un ángel, ponte en su lugar. De repente, viene un ángel, y te empieza a hablar, con las palabras, salve, seguramente fue shalom. Recordad, que la Biblia, fue escrita en griego, en el Nuevo Testamento. Pero Miriam, hablaba arameo y hebreo. Paz a ti, salve. Y ella no se asusta, de ver el ángel. Se asusta, de las palabras. El Señor es contigo, bendita tú, entre las mujeres. Ahora, tenemos que ir, al Antiguo Testamento, una vez más, para recordar, por qué es tan importante, esta bendita tú, entre las mujeres. Porque cuando, el primer hombre pecó, fue, la mujer engañada, y en Génesis capítulo 3, nos da una promesa, le llaman el proto-evangelio. La promesa, que de la simiente, de la mujer, no de la simiente, del hombre, de la simiente, de la mujer, nacería, el que heriría, la cabeza, del mismísimo diablo. Y esas mujeres, en Israel, saben, que van a ser, bendecidas, benditas, si algún momento, una de ellas, es escogida, para el cumplimiento, de esa promesa. Esa no es la única promesa, que María, Miriam, seguramente conocía. Hay más. Y os invito a ir al Antiguo Testamento, en dos libros. El primero, en el libro de Isaías, capítulo 7, versículos 14 al 16. Vamos un momentito ahí. Isaías 7, versículo 14. Fijaros lo que dice en Isaías 14, digo, 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo, os dará, señal. He aquí, que la Virgen, concebirá, y dará a luz, un hijo, y se llamará a su nombre, Emanuel. Esa palabra, Emanuel, quiere decir, con nosotros, Dios. El nombre, dado a este niño, que iba a nacer, tenía que ver con una promesa extraordinaria. Vamos a ver el versículo 15. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo, y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, que tú temes, será abandonada. Es un pasaje interesante. Y es un pasaje interesante, porque en el contexto que aparece, es un contexto histórico muy similar al que está viviendo María en el Nuevo Testamento. El enemigo, los asirios, han atacado Israel. Hay una situación de amargura en la nación. En medio de la oscuridad y de las tinieblas más densas, Dios envía a su siervo Isaías, con una promesa. La virgen, una doncella, la palabra ádama en hebreo, implica una joven muchacha, va a tener un hijo. Y antes que este hijo sepa discernir el bien y el mal, sepa hablar, cuando apenas tiene uno o dos años, Dios va a juzgar y a libertar a Israel. A partir de este momento en adelante, en el libro de Isaías, hay un gran bloque que habla del libro de Emanuel. Más adelante, leemos como Isaías se acerca a la profetisa, tuvieron un niño y le pusieron un nombre. Ahora, este es el contexto histórico en el libro de Isaías. Tenéis que daros cuenta que muchas de las profecías en la Escritura tienen un acumplimiento profético inmediato y un cumplimiento profético futuro. Es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Cuando leemos este pasaje, en el contexto histórico que he leído, lo podemos interpretar así. Pero este pasaje es recuperado en el Antiguo Testamento para enseñarnos la profundidad de lo que aquí está diciendo. Porque el nombre del niño será Emanuel. Dios con nosotros. Y ese niño va a nacer de una virgen. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra empleada ya no es alamá, como sería en hebreo, joven doncella, joven muchacha, sino a parcenos, alguien que no ha conocido varón. Vamos a un pasaje más adelante, en el capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Dice así la palabra del Señor, un pasaje que los niños aprenden en Navidad, y seguro algunos lo necesitarían de memoria, en Isaías 9, versículos 6 y 7. porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo el juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, este pasaje, hermanos, es precioso y nos muestra que las palabras del capítulo 7 no iban referidas solamente a que Isaías iba a tener un niño con su esposa, sino que iban mucho más allá. Apuntaban a un día donde una virgen, una joven que esperará la libertad y las promesas de Dios va a concebir un hijo siendo virgen. Y aquí en el versículo 6 nos da unas características de ese niño con su nombre en Manuel que quiere decir con nosotros Dios. Pero mira el versículo 6. Hijo nos es dado ¿por qué esas palabras tan extrañas? Un niño nos es nacido hijo nos es dado oh amado mío que escuchas déjame responderte a esa pregunta. El hijo de Dios que fue hijo desde antes de la creación del mundo en una eterna relación entre el padre y el hijo siendo el mismo Dios y único. No adoramos a una trilogía de dioses. Esto no es la trilogía de la guerra de las galaxias. Es el mismo Dios soberano el eterno el olam siendo padre es hijo y es espíritu y los tres siendo tres personas concuerdan en un santo y bendito ser el Dios todopoderoso. Él siendo padre y siendo hijo fue entregado el hijo fue entregado y por eso dice aquí hijo nos es dado. Mirate el juego de palabras y sigamos leyendo el principado sobre su hombro el principado las promesas dadas al rey David se cumplían en él y se llamará su nombre y este es el nombre admirable no hay otro como él él es admirable él es digno de toda admiración él es digno de toda alabanza de toda gloria de todo poder porque su nombre es admirable pero no solamente eso es consejero cuánta sabiduría ni el mismo Salomón puede superarle él da consejo al que lo necesita la fuerza al que está cansado él abre la luz en las tinieblas porque él mismo fue el que dijo sea la luz y fue la luz pero no solamente él es consejero él es Dios fuerte permitirme en este momento tronar como debe ser tronado y tapar la boca de aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesucristo sean ruselistas o rutefortistas o aquellos que siguen falsamente los llamados testigos de Jehová o aquellos que hablan de que solamente hay el como así llamados y niegan la divinidad del Señor Jesús dejadme decir que su nombre es Dios fuerte pero compliquemos un poco más si aquellos que no han entendido esta primera parte no lo entienden dejadme leer la segunda parte de su nombre porque su nombre es Padre Eterno y si tan sabios son los que niegan la divinidad de Jesucristo que me respondan a esta pregunta como un hijo que es dado puede ser a la vez Padre Eterno porque su salida son desde el principio desde antes de la eternidad este es el niño de Belén el príncipe de paz yo creo que Miriam conocía esta promesa conocía esta profecía pero el doble testigo en la escritura siempre aparece cuando Dios quiere remarcar algo importante Isaías no fue el único profeta que profetizó de esto vayamos a otro pasaje en el libro de Miqueas capítulo 5 en Miqueas capítulo 5 y leeremos los versículos 2 y 3 hemos visto la profecía de Isaías diciendo que una virgen iba a concebir a Dios mismo en su vientre pero vayamos ahora a Miqueas capítulo 5 versículo 2 pero tú Belén Efratah de la tierra del norte se puede traducir pequeña para estar entre las familias de Judá de ti me saldrá el que será señor en Israel y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad pero los dejará hasta el tiempo de que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel tú Belén Efratah Miriam vivía en Nazaret Belén es una aldea lejos de ese lugar pero Dios en su soberanía en su providencia cumplió esta promesa haciendo que aquel santo ser hijo de María naciera en una población pequeña Belén ¿cuántas posibilidades hay que una mujer una mujer ya no digo joven o mayor pero una mujer concibiera un niño en Belén siendo de la familia de Judá de la descendencia de David ¿cuántas posibilidades hay que ese niño recibiera las promesas y bendiciones dadas en el antiguo testamento cuando hacemos los cálculos son mínimos las probabilidades y las posibilidades son mínimas pero hermanos cuando vemos que esa joven mujer era virgen no es que sean mínimas ya que son imposibles a menos que Dios lo haga y por eso estas profecías tienen mucho más sentido cuando volvemos a Lucas y leemos en el evangelio de Lucas esa salutación que el ángel dijo y la respuesta de María ella respondió a la fe que tenía en las promesas del antiguo testamento una mujer que no hubiera confiado en esas promesas nunca hubiera podido aceptar el mensaje que el ángel le dio creo que fue un teólogo de años atrás que dijo esto antes que Cristo fuera concebido en el útero de María fue concebido en su corazón cuando el hermano Manuel ha leído el magnífico de María los versículos 47 7 hasta 55 vemos la abundancia de textos del antiguo testamento en este magnífico María estaba empapada de la palabra de Dios de hecho y no no he querido hacerlo hoy para no desviarme del tema cuando tomas el cántico espiritual de María y el cántico espiritual de Ana cuando oraba por su hijo por un hijo ves ahí la madre de Samuel ves extraordinaria de similitud de abundancia en creer en las promesas de Dios por eso esta mujer fue escogida porque confiaba en la promesa de Dios no había puesto duda en este libro no había intentado como decir bueno a lo mejor puede pasar e intentar racionalizar simplemente ella sabía que no hay nada imposible para Dios y en eso había puesto su confianza pero hermanos hoy en día estamos viviendo en días donde en las mismas iglesias evangélicas se pone en duda las promesas de Dios se pone en duda que María fue virgen se pone en duda que el nacimiento virginal fue posible se pone en duda cualquier cosa que la Biblia dice escuchaba ayer mismo a un predicador conocido con miles de seguidores que no podemos creer en la literalidad de la escritura entonces si no podemos creer en la literalidad de la escritura en qué podemos creer en la tontería que dicen los hombres la neoortodoxia Karl Barth a su cabeza Tillich Bullman hombres que predicaban en púlpitos luteranos en púlpitos protestantes negaban el nacimiento virginal de nuestro amado Señor Jesucristo poniendo vergüenza sobre María pero la palabra del Señor es fiel Dios en su gracia escogió una mujer humilde una mujer que ella misma no entendía como ella había sido escogida no lo entendía y cuando yo leo esto lo primero que ella razona por favor no es una pregunta de incredulidad entonces versículo 34 entonces María dijo al ángel cómo será esto porque no conozco varón no es una pregunta de incredulidad ella no dijo esto es imposible no conozco varón dijo Señor cómo vas a hacerlo le has preguntado eso a Dios alguna vez Señor sé que vas a hacerlo no sé cómo vas a hacerlo porque esto es imposible y esa es la manera en que Miriam preguntó al Señor Señor cómo vas a hacerlo confío en tus promesas confío en lo que me dijiste en el antiguo testamento sé que tú ibas a cumplir esto pero Señor cómo vas a hacerlo porque no conozco varón y sé que estoy hablando adultos también eso implicaba más que ella era virgen ella no había tenido voy a emplear una palabra muy técnica y lo vais a entender ella no había tenido coito esa palabra viene de un término griego coinonia que quiere decir comunión por eso en el antiguo testamento dice conoció a Adán a su esposa Eva y tuvieron un hijo y cuando yo leía eso y era niño pensaba ey Señor qué raro es que no se conocían Adán no conocía a Eva porque dice conoció a Adán a Eva bueno lo dice porque es eso lo que estaba diciendo en el original no habían tenido coito y ella decía Señor cómo va a ser esto cómo vas a hacerlo y no había incredulidad había expectación había admiración porque cuando uno ve que no hay nada imposible para Dios lo que uno tiene es admiración a pensar Señor cómo lo harás no sé cómo lo harás pero sé que puedes hacerlo y una de las cosas que veo en el carácter de María y que yo quiero imitar y que yo quiero seguir es el entendimiento que no hay nada imposible para Dios en el versículo 37 porque nada imposible para Dios la seguridad de confiar en las promesas que Dios nos ha dado hermanos míos amados míos las promesas de Dios están siendo puestas en duda en duda las promesas que fueron dadas a Israel de que de la simiente de David se levantaría el salvador del mundo Jesús aquí mencionado están siendo puestas en duda Israel Israel ha sido menospreciado puesto a un lado aún entre las iglesias evangélicas se ha producido un alto rendimiento del antisemitismo porque la iglesia ha dejado de creer en las promesas que Dios dio a Israel pero hermanos las iglesias han dejado de creer en las promesas que Dios ha dado a su misma iglesia o la preciosa promesa del rapto Dios va a librarnos de la ira que ha de venir a todo el mundo pero más y más hay iglesias que han dejado de creer esto miles de creyentes están siendo engañados en una generación como la que vivió Miriam donde eran pocos los que esperaban la libertad de Israel pocos los que esperaban la promesa dada a Isaías pocos y la incredulidad había bañado el corazón de la mayoría de los judíos solamente un puñado de hombres y mujeres esperaban igual que en estos días y por eso cuando veo la vida de Miriam digo Señor yo quiero ser como ella en un pueblo olvidado en un pequeño lugar donde nadie apenas conoce esperando la salvación de Israel y viviendo de tal manera que mi vida muestre mi amor hacia el Señor y mi confianza en su palabra Miriam nunca hubiera sido escogida si no hubiera sido así nunca hubiera escuchado las palabras de un ángel diciéndole bienaventurada tú entre las mujeres nunca hubiera escuchado las palabras de su propia familia diciendo Elizabeth bienaventurada tú entre las mujeres has tenido el gozo la gracia que Dios te ha escogido puedo deciros algo hermanos tomando esas palabras y diciéndolos a vosotros bienaventurados sois entre los hombres porque Dios os escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hijos e hijas del Rey esperando en las promesas de Dios y esto por pura gracia Dios es fiel Él cumple sus promesas dejadme en esta ya casi última parte de mi mensaje hablar también de su dolor y de su servicio porque cuando leemos las profecías que le fueron dadas a María una de las cosas que nos llama la atención es esa idea de que una espada iba a atravesar su corazón os habéis dado cuenta y he mencionado al principio del mensaje las veces donde María es mencionada en la Biblia os habéis dado cuenta que ella es como ponerlo así una una sombra ella aparece en estos momentos y desaparece los evangelios no nos hablan más de ellas hasta el libro de hechos nos dice y esto va a sorprender a algunos pero podemos leerlo que ella tenía más hijos queréis verlo en Mateo capítulo 13 versículo 55 al 56 vamos un momento a ver esos pasajes para que veáis que no es invención nuestra es lo que la Biblia enseña en Mateo capítulo 13 versículo 55 al 56 mira lo que dice hablando atacando al mismo Señor Jesucristo no están todos sus hermanas perdonadme dejadme leer desde el 55 están en el 56 voy a leer desde el 53 así entraré en contexto aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra Nazaret les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de donde tiene esta esta sabiduría estos milagros en el versículo 55 no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros de donde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero Jesús le dijo no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su casa vayamos a otro pasaje para que veáis lo que dice la Biblia hemos leído en Mateo 13 vamos a Marcos 6 en Marcos capítulo 6 versículo 3 no es este el carpintero hijo de María hermano de Jacobo de José de Judas y de Simón no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él María tuvo hijos con José cuando hablé de José en mi último mensaje hablamos de él decíamos lo que dice la tradición católica verdad que José era un hombre viudo que tenía una mujer y había tenido estos hijos con ella y mostramos apologéticamente la tontería de este pensamiento la incongruencia de este pensamiento además la Biblia dice que no conoció hasta que después de haber concebido al Señor Jesús estos eran hermanos de Jesús hijos de María y de José María fue una mujer sierva una mujer sierva puedes imaginarte no sé cuántos hijos hemos contado Jacobo José Judas Simón hermanas y Jesús que tenía siete ocho diez hijos no lo sé cuántos mocos debió limpiar cuántos pañales debió cambiar y siempre en un segundo plano nunca ella fue quien llamó la atención a sí misma de hecho en su magnificat ese precioso pasaje que hemos leído cuando cuando se menciona tanto verdad el magnificat de María pero mira lo que ella misma dice de sí misma en capítulo 2 1 perdonadme de Lucas mira lo que dice versículo 45 bienaventurada la que creyó porque se cumplió lo que le fue dicho de parte del Señor entonces María dijo engrandece mi alma al Señor mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador María era consciente que necesitaba un Salvador no hay tal cosa como la perpetua virginidad de María como enseña la iglesia católica porque la Biblia dijo que tuvo hermanos y esta palabra es bien clara la palabra hermano en griego quiere decir nacido del mismo vientre pero que quiere decir no eran primos eran hermanos de Cristo pero Miriam María confiesa su necesidad de que ella era pecadora necesitaba un Salvador y muy tristemente el dolor mayor que creo que sufrió María no fue quedarse en un segundo plano creo que a ella no le importó este es mi hijo hace todo lo que los diga eso es lo que María dijo María fue apuntó a Cristo en las bodas de Canaán y da mi hijo hace todo lo que él los diga yo no soy nadie ¿quién soy yo? María desaparece en la historia de la Biblia entonces ¿por qué ha sido tan engrandecida? vayamos ya en mi último punto del mensaje a un recorrido histórico a la ciudad de Éfeso el tiempo que estamos viviendo ya es el 400 y poco de la era cristiana hay un creciente posición que está negando que Cristo es Dios las herejías gnósticas están invadiendo la iglesia los arrianos han discutido ya sobre la deidad del Señor Jesucristo y en el concilio de Éfeso la iglesia llega a una conclusión importante María fue la madre de Dios ahora esas palabras llaman la atención en teología se le conoce como la discursión Theotokos y hay otra palabra Theocristus fue María la madre de Dios o fue María la madre de Cristo y la discursión en ese punto se está refiriendo a que el niño que nació el santo ser era Dios mismo era Dios mismo y los hermanos en Éfeso en ese concilio están intentando defender esa realidad que el niño que nació de María era Dios mismo pero muy tristemente se adapta ese término la madre de Dios y a partir de ese momento en adelante lo que hay en el concepto de la tradición cristiana y especialmente el catolicismo es que María es la madre de Dios haciendo de María alguien más grande que Dios mismo y robando la imagen la misma imagen de Artemisa de las diosas paganas griegas romanas de Mitraia a las dioses de India de cantidad de diosas babilonias María es representada no como una mujer humilde piadosa que confía en el antiguo testamento que confía en las promesas de Dios ahora María a través de la historia de la cristiandad es competitiva con las mismas diosas del olimpo griego las amazonas una mujer poderosa que tiene el mundo en su mano una mujer rodeada de estrellas curioso esto ¿verdad? y la misma imagen que se nos da de esta mujer ya es corredentora con Cristo ¿qué quiere decir corredentora? que ella está a la misma altura que Jesucristo en cuanto a la redención se nos habla de la perpetua virginidad de María se nos habla incluso del nacimiento virginal de María no sé si sabíais esto su mamá se llamaba Ana su papá se llamaba Joaquín se dieron un abrazo y ¡puf! salió María solo fue un abrazo ¿de acuerdo? y así es como la iglesia católica enseña esta también nacimiento de María porque claro ella no podía ser pecadora creo que ese fue el dolor más grande ocurrido en el corazón de María si es que ella puede haberlo ahora y no lo sé tampoco ver como su imagen se ha degradado al punto de ser una diosa o semidiosa cuando la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos cuando la Biblia dice que ella necesitaba un salvador cuando la Biblia enseña que ella apuntó a Cristo y dijo hace todo lo que los diga si sé que la iglesia católica ha exaltado a María el mismo papa que ahora hay y el que hubo anteriormente ha reforzado las doctrinas que los concilios católicos y los obispos católicos defendieron por años pero hermanos sea Dios veraz y todo hombre mentiroso no importa lo que digan los hombres los concilios el mismo papa de Roma importa lo que Dios dice en su palabra eterna y esa palabra nos muestra una mujer que creyó a Dios y le fue tomado por justicia porque su fe estuvo puesta en las promesas dadas por un Dios inmutable un Dios que no puede cambiar y tuvo en sus manos a un bebé lo envolvió en pañales lo puso en un pesebre humilde y 33 años más tarde tomó a ese bebé y sus brazos muerto el varón Jesús Yeshua en hebreo no sé si ella fue una de las que ayudó a embalsamar su cuerpo y a poner ese cuerpo en una tumba fría funesta puedo imaginar a esa mujer madre de Jesús es lo que dice la Biblia no madre de Dios cada vez que aparece y habla de ella la madre de Jesús no está aquí su padre no es este el hijo del carpintero no es este Jesús Nazareno y como madre puedo imaginar las lágrimas corriendo por sus mejillas el dolor de una madre pero cuando vemos a este Jesús coronado de gloria levantado dentro de los muertos y de esta manera proclamado hijo de Dios vemos a María junto a los demás y puedo imaginarla con una gran sonrisa en sus labios diciendo cómo ha podido ser esto cómo ha podido ser esto porque no hay nada imposible para Dios la pregunta pues que debo hacerte hoy al concluir este mensaje has creído en el hijo de María has creído que él es Jesús el salvador del mundo le has pedido a él que nazca en tu corazón que perdone tus pecados que te dé vida y si lo has hecho y espero que sí a quien sigues hoy a los cometas que aparecen en la noche oscura del firmamento y desaparecen en un clic de dedos a los influencers a los poderosos de este mundo a los ricos aquellos que creen que el dinero da respuesta a todo o como Miriam sigues son Dios que cumple sus promesas aún en la noche más oscura vamos a orar Señor amado toma este mensaje haznos ver a María la madre de Jesús como una de nuestras hermanas en la fe que vivió para cumplir el propósito para la cual tú la escogiste pero que la gloria la gracia y el poder no estaba en ella sino solamente en ti ayúdanos a que esto crezca en nosotros un amor genuino hacia ti y toca el corazón y las vidas de aquellos que escuchen tu palabra lo pedimos en el nombre de Cristo Amén gracias amados hermanos hermano Manuel